Tú conoces los retos. La industria es competitiva y siempre sigue avanzando. Y para ser el mejor, se debe de pensar en nuevas soluciones y mejorar aún los procesos que ya funcionan, porque nadie quiere quedarse atrás. Pero para lograrlo, necesitas al mejor aliado, y Quality Liaison Solutions de México lo será para ti. Nuestra meta en QLS en México es dar soluciones de manera eficiente e innovadora a la industria con revolucionarios conceptos que pueden llevar a sus procesos a su máxima productividad en las principales áreas. La calidad es la columna vertebral de lo que será tu producto. Es lo que diferencia a una compañía de otra y al final es la razón por la cual un cliente decide hacer negocio contigo. La calidad no se puede dejar al azar. Es un proceso delicado y detallado que consume horas y energía. Y en QLS México queremos ayudar con los mejores servicios que necesitas en esa área, como inspección de material para garantizar el producto de nuestros clientes libres de defectos con base en especificaciones del cliente. Con nuestro servicio de retrabajo, realizamos la modificación de piezas defectuosas de los fabricantes para garantizar su calidad. Un lote de productos no conformes podría detener la producción del taller OEM generando pérdidas por costosos tiempos de inactividad. QLS México se enorgullece de la gran capacidad y experiencia de nuestra gente, reparando más del 70% de las piezas defectuosas que encontramos. Los beneficios resultantes son amplios. Se eliminan los gastos de envío por devolución. Las piezas de repuesto son innecesarias. El tiempo de inactividad del OEM se reduce significativamente. Podemos hacer reparaciones de las piezas de sus proveedores dentro de sus instalaciones o bien en las instalaciones del OEM. De igual manera, ofrecemos representantes que se aseguren de que se implementen de manera correcta, de que se establezcan y se mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Sorteo que puede realizarse en planta o en el centro de distribución o en cualquier otro lugar conveniente. Algunos ejemplos de fallas son variaciones de color no deseadas, grietas, astillas o rayones, partes o componentes faltantes, problema con el revestimiento, óxido u otros daños. Con los servicios de los procesos CS1, CS2 y GP12, verificamos si restringimos el envío de materiales al cliente debido a fallas importantes por parte del proveedor y que sean corregidos en sus instalaciones y no en las del cliente. A través del programa Safe Launch Plan, evaluamos los riesgos potenciales de calidad de los productos antes de ser usados en una producción en serie y así podemos resolver de manera rápida alguna situación que podría volverse crítica más adelante. El RTR es una robusta plataforma desarrollada por QLC México que permite el monitoreo y visualización de información detallada de todos los procesos de los servicios realizados por parte de nuestra compañía. En la plataforma, hemos implementado tecnologías de vanguardia y diseñado para que su navegación sea sencilla, eficiente, clara y de manera segura para acceder a la información requerida por nuestros clientes. Quality Liaison Solutions de México es una organización líder a cargo de proporcionar enlaces profesionales para la comunidad industrial y de manufactura que busca ser equipo con las empresas para cumplir con los requisitos de sus clientes finales. Implementamos nuestras soluciones basadas en estrictos procesos de calidad de manera oportuna y nuestro certificado ISO 9001-2015 lo avala. Nuestros objetivos se logran a través de la sinergia existente dentro de nuestra organización conformada por nuestro capital humano entrenado y enfocado en los requisitos de cada cliente y de acuerdo con sus estándares de calidad. Gracias a la disciplina, a la capacidad de nuestros colaboradores y a la preferencia de nuestros clientes, hemos tenido un rápido crecimiento en los últimos años. Inicio agosto 2015. Primeros clientes octubre 2015. Crecimiento al doble en personal 2017. Crecimiento cuatro veces el tamaño de la compañía 2018. Certificación ISO 9001-2015-2019. Nueva imagen, más inversiones, plataforma RTR 2019. Nuestros clientes lo avalan, pero más allá de nuestros logros, nuestro mayor triunfo y satisfacción es el éxito de nuestros clientes. Su confianza en nosotros y la sinergia que se logra trabajando en equipo es nuestra inspiración para seguir mejorando y ofreciendo las mejores soluciones para sus necesidades. A todos y cada uno de ellos, gracias. ¿Cuál es ese servicio o qué puedo contarte sobre QLS? Pues primeramente, la parte del Customer Service. La parte del Customer Service, tanto desde su CEO hasta sus inspectores, es totalmente fraterno, amigable y profesional. Una de las grandes ventajas es que son bilingües la mayor parte de los puestos de mando y la parte también de transmitir la información, reporteo, sus plataformas que tienen, la facilidad de lectura o comprensión, está muy bien para cualquier cliente. Otra de los beneficios es que concentra diferentes servicios o profesiones, en este caso como maquinados, inspecciones, gauges y demás, y eso te facilita el tiempo de reacción porque básicamente si yo necesito algo en el segundo turno, en la noche, en la madrugada, en un fin de semana, ellos sin problema están a la orden del día, literal 24-7. Nunca nos han faltado una llamada, un mensaje o un estamos aquí ya trabajando sobre lo que necesitas, entonces eso está también muy bien. Entre ZFWAPCO y QLS México ya tenemos tres años trabajando. El soporte que nos han brindado ha sido el adecuado y el que requerimos para nuestros clientes en México. El soporte que brinda QLS durante el día, noche, inclusive los fines de semana, siempre es en tiempo y en forma dentro de los estándares que necesitamos. QLS México, para nosotros la calidad no es un concepto, es nuestro estilo de vida. Contáctanos y juntos llevemos a su compañía al siguiente nivel que ha deseado. ¡Estamos listos!